Hola a todos, soy Recov y os traigo un truco bastante sencillo, estamos en el mapa de Origins, los zombies en Black Ops 3, el nuevo DLC que ha salido hace nada, unos días, y bueno, es un truco que ya funcionaba en Black Ops 2, pero que aquí en Black Ops 3 también sigue funcionando, y es bastante sencillo, justamente nos tenemos que venir a esta zona de aquí, y justo cuando pasa el gigante que pasa por en medio, va a pegar un pisotón y nos va, dijéramos, no nos va a chafar, pero nos va a dejar aquí medio bugueados, entonces vamos a ir pulsando la X, ya que estamos en este caso en PS4, y vamos a ir elevándonos poco a poco al lado de esta piedra o esta chimenea que hay aquí, nos vamos a elevar poquito a poco, podemos subir muchísimo, pero tampoco nos interesa subir mucho, ya que nos interesa más o menos subir a la altura de la cabeza donde quedarían los zombies, así los zombies no nos van a poder mover, y vamos a poder hacer ahí una barrera invencible bastante buena, la cual justamente aquí como estáis viendo es el momento en el que pisa justamente el gigante, nos empuja, dijéramos, y nos deja ahí un poco bugueados, entonces lo que vamos a hacer, como ya he dicho, vamos a ir pulsando la X y nos vamos a ir elevando poquito a poco, más o menos a la altura que veis en el vídeo, porque si subimos demasiado no vamos a crear una barrera invencible abajo, no se van a crear una acumulación zombie ahí abajo, sino que pasarían de nosotros e irían a por los otros jugadores, en este caso estamos jugando Poche, Pitín y yo, y como veis justamente los zombies se quedan todos aquí delante, vale, se quedaría aquí una acumulación zombie bastante grande, ellos dos justamente como veis estaban ahí enfrente, y así es un truco en el que podemos estar todos los jugadores y podemos pues subir un poquito lo que serían las, lo que serían, bueno, pues las armas, o en este caso si estamos haciendo el easter egg y alguno quiere ausentarse o lo que sea, pues bueno, decir, este truco, si justamente estamos donde estoy yo en ese momento, que estoy ahí arriba, podemos volver a entrar en el mapa, es decir, no nos vamos a quedar bugueados, pillados, ni nada, podemos entrar al mapa las veces que queramos y vamos a poder repetir el truco las veces que queramos, pero eso sí, siempre que pase el gigante que pasa por en medio, hay tres, uno a cada lado y el de en medio, pues el de en medio es el que necesitamos para hacer este truco. Como ya digo, también en este caso, vale, si yo tiro hacia atrás nos vamos a quedar un poco fuera del mapa, pero no es fuera del mapa, si no es el típico trozo, dijéramos, que está dentro del mapa pero que no pueden acceder los zombies, aunque sí que justamente hay un respawn y no vale la pena tampoco dejarse caer ahí dentro porque luego no puede salir y encima hay un respawn de los zombies, entonces no vale la pena, vale más la pena quedarse aquí arriba y así cuando nos cansemos podemos entrar las veces que queramos al mapa y vamos a poder crear una barrera zombie justamente ahí donde se quedan todos los zombies ahí pilladísimos, ¿no? Como ya digo, si subís demasiado, los zombies pasarán de vosotros, entonces se irán a por los otros jugadores. Si estáis jugando solos y os quedáis muy arriba, los zombies directamente se quedan bugueados por el mapa. Y si os quedáis muy abajo, los zombies os van a dar. Vale, aquí como veis yo no llevo titán ni llevo nada, justamente estoy ahí arriba y no me da ningún zombie. Así que nada, poco más, espero que os haya gustado, si os ha gustado votar, me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.